Y llegaron los tabiques, el cemento y la arena al plantón que se mantiene frente a las oficinas del Issste, a unos pasos del Monumento a la Revolución. Desde hace unos días, trabajadores del gobierno que rechazan la nueva ley del Issste, levantaron un plantón indefinido en Plaza de la República, justo frente a las oficinas de Miguel Ángel Yunes, titular de la dependencia. La Ciudad de México, eterna sede de todo tipo de marchas, protestas y plantones, nunca había recibido a una de este tipo, la que incluye la construcción de habitaciones. ¿Cuántas viviendas van a ser? Las ocupemos para albergar a toda la gente que permanece aquí. ¿Cuántas personas más o menos están aquí? Ahorita hay unos 7 mil. ¿7 mil? Pues va a haber de diferentes dimensiones, no tienen una sola dimensión, son casas. Eso sí, les digo que son grandes porque se ocupa... Pensando en que el año tiene varias estaciones donde se manifiesta la naturaleza, a veces de una manera difícil, entonces hay que protegerse de la calor, de la lluvia y del frío. Estamos dispuestos a todo, y en ese todo todos tenemos que tener seguro, cierto grado de seguridad. Ahorita tenemos previsto iniciar con esta y en uno o dos días más ya tenerla completamente equipada y continuar con las otras. Un número que tengamos así ya predeterminado no lo tenemos, pero sí sería más o menos yo creo toda la avenida y lo que dé para acá y hasta que tengamos espacio para toda la gente. ¿De dónde están sacando los recursos? A través de la CENTE, todos los que pertenecemos a la CENTE y de otros sindicatos derechohabientes del Issste están aportando y algunas organizaciones sociales. También aquí, sobre esta calle hay muchos locales comerciales. Yo he platicado con ellos y vamos, por eso es la idea de hacer las casas en forma apropiada para que ellos no tengan molestias, por ejemplo, de los hilos o de esas cosas. ¿Qué servicios básicos más van a tener? Yo creo que luz. Nada más. Luz y en aquella parte de allá vamos a instalar, a ratito vamos a empezar con la construcción de un baño, un baño para bañarse y de servicio sanitario. Aunque el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, anunció que los profesores inconformes tendrán que retirar sus construcciones, los manifestantes advirtieron que se defenderán con lo que puedan. Le estamos gastando nuestros recursos, pero también es cierto que el gobierno está más que nunca en una cerrazón inusitada, insólita. Ustedes piensan estar aquí un buen rato, ¿verdad? Hasta que no. Esa es la idea de la construcción de la vivienda en forma definitiva. La residencial Lomas del Issste, como lo llaman los manifestantes, rebasen mucho los plantones que se hayan hecho en la historia de la Ciudad de México, ya sea en el Zócalo, en Paseo de la Reforma o en el Centro Histórico. Gracias. Gracias. Gracias.